muy buenas mi gente cómo estamos hoy les quiero enseñar cómo hacer cómo hacer el glitch de duplicación de objetos de armas escudos bueno principalmente eso ok y vamos a necesitar vamos a necesitar un escudo vamos a necesitar un objeto que queremos duplicar y un objeto que solamente tengamos uno en el inventario les voy a mostrar por lo menos acá tenemos acá pueden hacerlo en cualquier lado no pasa nada bueno opción 1 un escudo opción 2 o lo que es segundo que necesitamos es un objeto que tenga solo uno en el inventario muy bien luego necesitamos el objeto que vamos a multiplicar ese objeto que lo vamos a multiplicar lo necesitamos en el primer y en el primer digamos en el primer aquí en el primer cuadro del inventario de lo último para arriba ok entonces que necesitamos esto es muy fácil ustedes saben hacer el por ejemplo acá apretamos zl para para tener el escudo saltamos y apretamos a eso es solamente todo lo que necesitamos escudo saber defendernos saltar así justo cuando cuando estamos cayendo si quieren si quieren para que tengan más tiempo para hacerlo se pueden poner en una superficie alta y saltar y pausa justamente antes de caer agarran este objeto el que tienen 11 en el inventario puede estar puede ser este puede ser este cualquiera que tengan uno y el resto va a ser esto ahí cuando caigan ustedes están viendo que tengo dos diamantes y una garra de lizarfo al yo caer él se tiene que multiplicar hay que ahí agarro las cosas y que tengo cuatro diamantes cuatro diamantes se ha multiplicado cuatro diamantes si quieren lo volvemos a hacer tengo cuatro diamantes venimos acá y saltamos ahí utilizamos creo que lo hice mal porque no deje los cuatro diamantes delante vamos a intentarlo pero ya no creo que salga ok agarramos tenemos los cuatro diamantes vamos a dejarlo acá los agarramos ahora ahora sí tenemos los cuatro diamantes delante vamos de vuelta agarramos este los cuatro diamantes vamos a probarlo con otra cosa para que vean que es 100% real por lo menos estas hojas que son muy valiosas para matar para matar para matar para matar para matar porque que tienen 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 muy buen ataque tiramos las nueve agarramos las nueve tenemos nueve y ahora vamos a utilizar este de acá para que vean que se puede hacer con cualquier objeto y saltamos lo hice mal lo hice mal aquí vamos saltamos pausamos agarramos el objeto que en el inventario tengamos uno agarramos los cuatro caemos se nos ha roto el escudo pero bueno creo que no pasa nada agarramos todo esto y tenemos tres teníamos nueve correcto correcto ok vamos a aprovechar que se nos ha roto el escudo para mostrarles cómo pueden duplicar un escudo pues bueno el escudo es un poco más fácil vamos desde desde la palanquita acá desde la selección rápida y nos ponemos un escudo ¿verdad? lo colocamos guardamos 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 la partida se guarda sin salirse del menú sin salirse del menú nos volvemos a los escudos quitamos el que tenemos puesto lo descartamos nos ponemos el otro Vamos a quitar la pausa y a volver la pausa en un segundo Así de rápido Ahora nos vamos, nos devolvemos acá Le damos en cargar partida Y cargamos justamente donde quedamos Le damos en cargar No, no me quedé pegado Y acá tenemos dos escudos Tenemos el escudo que acabamos de perder Y tenemos un nuevo escudo Muy bien Lo mismo podemos hacer con los arcos, con las espadas Con todo lo que se les ocurra Si quieren más materiales de estos Como les dije, vamos a sacar todo Lo dejamos todo ahí Agarramos esto de vuelta Lo dejamos todo ahí Los agarramos todo Nos vamos arriba O a un lugar que tengan Entonces agarramos uno Y agarramos los otros cuatro Caemos Listo Y ahora tenemos Ocho Doce 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 son muy buenas Yo les recomiendo A la gente que no quiera Dañar su partida Que lo pueden hacer Pero si no quieren dañar su partida Ni su experiencia de juego No lo hagan Esto ha sido todo Muchas gracias Bienvenidos a mi canal Espero que se suscriban Que me den like Si les sirvió el video Y Hasta la próxima Adiós